Hola, Dios le bendiga, bienvenidos a Hogar Creativo. Hello mis corazones, en este día nos dirigimos a una hermosa tienda aquí en mi país para observar algunos artículos y colores que ya podemos ir seleccionando para nuestra decoración y las manualidades para esta Navidad. Chequeen mis corazones porque veo por aquí que ya tenemos los pozuelos, también nuestras tacitas para poder decorar nuestra estación para el café. Chequeen mis corazones, que hermoso diseño tiene este juego de tacitas. Tazas, preciosas. También vamos a ver que tenemos tazas que pueden servir para nuestro centro de mesas y ya tenemos en color rojo y en color blanco, que son los colores también tradicionales para esta temporada. También observé que aquí tienen los piñitos, que también usamos no solo para el otoño, sino también para nuestra temporada navideña. Las toallitas para la cocina, mis corazones, que no se pueden quedar. La tenemos en los diferentes colores y acuerdo a la decoración que vayamos a utilizar, podemos escoger nuestras toallas para la cocina. Miren estos colores hermosos, rojo y verde, que son los colores que van a predominar en esta temporada navideña. Miren estos accesorios también que podemos utilizar en la cocina. Chequen mis corazones, hay varios artículos que ya podemos ir seleccionando y observando para también ayudarnos con las manualidades. Por aquí tenemos los cubiertos, las cucharas y los cuchillos. También acorde con la decoración para esta temporada navideña. Chequen, porque pueden ustedes ir eligiendo la de su preferencia. Chequen mis corazones. Cuánta variedad hay en la tienda. Opciones que ya podemos ir observando. Cuál va a ser la decoración que vamos a utilizar. Miren estas camatitas que sirven para hacer también diferentes manualidades. Por aquí están los hermosos individuales que son imprescindibles para colocar nuestra mesa. Tenemos varios artículos para utilizar las toallas. Este es el área de las toallas que también podemos ir haciendo nuestra elección del color de toallas que también podemos utilizar para colocarlas en nuestro baño. Pueden ir mirando de que tenemos varias opciones a elegir. Miren por aquí mis corazones. Las opciones, ideas que podemos ir tomando para también recrear nuestra mente y hacer nuestras manualidades. Podemos aprovechar mis creativos, como les había dicho en otra ocasión, e ir comprando algunas flores que pueden ser útiles en otra temporada. Y más ahora que están a mitad de precio. Hay que aprovechar las ofertas. Así que es tiempo de aprovechar mis corazones. Estas oportunidades. Vamos a seguir observando. Ahora vamos a pasar al área donde están los platos navideños que no se pueden quedar, que sirven para cualquier tipo de decoración, sea centro de mesa o para colocar nuestra mesa. Miren que hermosos y tenemos diferentes tipos de colores a elegir. Así que chequen mis corazones porque pueden ser o gris, o verde, o marrón, o rojo. El color que prefieras. Por aquí están nuestras encendedoras, o velas, o velones, como ustedes les llamen mis creativos, que también son súper esenciales a la hora de hacer nuestras manualidades. Para la cocina, para la sala, para cualquier parte del hogar. Tienen los colores que están en tendencia, que es el rojo, el verde. Este verde está precioso, mis creativos, está súper hermoso. Y el blanco. Aquí tenemos los cojines que también vamos a introducir y son parte de la decoración de nuestro hogar. Tenemos diferentes tipos de colores, así que mis corazones, vamos a ir observando porque la decoración del hogar lleva muchos accesorios. Aquí tenemos esta alfombra con este precioso letrero. ¡Cuánta belleza, cuánta hermosura! Ya podemos ir contemplando. Aquí tenemos las cortinas, que también son otros accesorios que lleva nuestro hogar. Pueden ir observando cuáles son los colores de su preferencia. Y esta es la parte donde encontramos los materiales que son parte también para hacer las manualidades, que son los foames y tienen todo tipo de colores. El rojo, el azul, el color lila, el rosado, que también son colores que se van a estar utilizando para la decoración navideña en este año 2020. Estos son algunos papeles que sirven para hacer manualidades o para envolver los regalos navideños. Esto ha sido todo, mis corazones. Hasta la próxima. Muchos besitos. Bye.